La Universidad Albert Hurtado es una casa de estudio que tiene la particularidad de mezclar tanto la excelencia académica como también el compromiso social en la formación que tienen sus estudiantes y futuros profesionales. Sin lugar a dudas que todo lo que nos entrega la universidad, todo lo que proyecta la universidad, deja una huella importante en la vida de todos nosotros. Sin lugar a dudas, tener este proyecto académico en tu mente será de gran utilidad y de gran ayuda para tu futuro laboral. Si eso es así, te invito a pensar, te invito a unirte al proyecto académico de la Universidad Alberto Hurtado, te invito a ser un Hurtadiano.